Alberto Morales, director de Productos de Inversión de Open Bank, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo veis al IBEX 35 en este año, ahora que estamos en el comienzo de él, en enero? La verdad es que hemos empezado el año de forma muy positiva para el mercado español y prácticamente la mitad del recorrido que veíamos para el año lo hemos tenido en el primer mes. Nosotros creemos que va a ser un buen año para el mercado español, pero no va a ser un camino de rosas. Probablemente veamos los 11.000 puntos del IBEX a lo largo del año, pero bueno, tendremos subidas y bajadas e incluso podemos acabar con el IBEX por encima de esos niveles. ¿Se puede extrapolar esta visión optimista del IBEX 35 al resto de bolsas europeas y a Wall Street? Pues sí, nosotros creemos que va a ser un año positivo en todos los mercados de renta variable. Es verdad que hay gente que dice que Wall Street ya está caro, que con toda esa subida está a niveles ya no atractivos. Nosotros creemos que la bolsa americana va a subir, quizás no sea el mercado que más suba, pero que va a ayudar a esa subida del resto de mercados y le hemos todavía recorrido. Uno de los temas que más se está tratando este comienzo de ejercicio en las bolsas es la posible actuación del Banco Central Europeo. Así lo demanda el mercado. ¿Qué pensáis vosotros que va a hacer la autoridad monetaria del viejo continente? Bueno, hasta ahora el Banco Central Europeo lo ha estado manejando muy bien en los mercados con declaraciones y con ruedas de prensa. Creemos que continuará así, puesto que es una buena estrategia, pero que si quiere de verdad relanzar la economía europea, pues va a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas en qué dirección? En la dirección de facilitar el crédito. Al final el crédito es la gasolina de la economía y son lo que necesitan las pequeñas, las medianas empresas y también las grandes para poder seguir creciendo. Y saltamos al otro lado del Atlántico porque su homólogo, la Reserva Federal, ha iniciado ya el tapering, se ha comentado mucho cuál va a ser ese ritmo y cómo va a impactar en los mercados. ¿Qué es lo que pensáis desde Open Bank? Yo creo que la FED lo está haciendo muy bien. Primero hizo declaraciones para que no fuese una sorpresa y que realmente los mercados estuviesen preparados. Y luego la medida que ha tomado de reducción, pues es una reducción pequeña y yo creo que va a continuar por ese camino. Creo que va a haber reducciones adicionales de esos estímulos, pero que no va a ser que los vaya a retirar de repente, que eso pudiese tener impacto en los mercados. Muchas gracias Alberto Morales. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.